No os podéis imaginar la de veces que me han hecho esta pregunta Oye Jesús, lo que como, ¿cómo puedo hacer para que se me vaya a los glúteos? ¿Esto se va a los glúteos o a dónde se va? Bueno, esta es una pregunta súper frecuente, súper común y que realmente responder a esto de forma correcta no me llevaría un vídeo de YouTube me llevaría varios o tres horas por lo menos o incluso más para explicar todos los procesos a nivel interno de cómo funciona pero aquí estoy yo para hacerte las cositas un poquito más fáciles para intentar explicarlo de la forma más amigable y más sencilla y sin andarme mucho por las ramas así que espero que esto te quede claro y lo entiendas para siempre que sepas lo que comes, dónde se va, por qué, cómo y cómo funciona tu cuerpo al final Antes que nada quiero decirte que te suscribas a mi canal de YouTube lo tienes aquí al botoncito abajo para que no te pierdas esos vídeos de glúteos tan sabrosos que hago y que tanto te van a inspirar a crecer tus nalgas, hacerlas como un planeta Bueno, una vez dicho esto también quiero decirte que tengo mi cuenta de Instagram que te la dejaré en la descripción Ahora sí, vamos a empezar y vamos a responder esa pregunta de la forma más sencilla posible Bueno, resulta que es más complejo de lo que parece cuando nosotros estamos comiendo ese arroz con aguacate, frijoles, no sé qué esta chichita de no sé cuántos, la barra de pan muchas veces pensamos ¡Buah! Esto quiero que se me vaya a las nalgas o que se me vaya a los bíceps o al contrario, que no se me vaya aquí, que se me vaya aquí y no a la molleja es normal pensar así cuando estamos empezando, cuando no entendemos muy bien cómo funciona el cuerpo humano que no pasa nada, que es normal pero esto es complejo, veréis lo que sucede es que nuestro cuerpo funciona de una forma muy compleja si nosotros queremos que se nos vaya a los glúteos lo primero que tenemos que hacer es estimular el músculo, estimular los glúteos esto no quiere decir que por estimularlo ya se va a ir toda la comida ahí, ni de coña pero si queremos que algo aumente, una zona de nuestro cuerpo el principal factor es estimularlo de la forma adecuada, es decir, con intensidad, con esfuerzo sobrecarga progresiva, buena técnica, calidad, tal entrenarlo, entrenarlo, pero no entrenarlo de cualquier forma sin que sea un entrenamiento apropiado de hipertrofia tiene que ser un entrenamiento y además específico de hipertrofia ahora, cuando hemos entrenado esa zona muscular y le hemos indicado a nuestro cuerpo que ha sido trabajada, que ha sido estimulada que esas fibras musculares han sido reclutadas y han sido dañadas nuestro cuerpo después entra en un proceso de recuperación, de reparación nuestro cuerpo no entiende que quiere más glúteos o que no quiere brazos o que no quiere chichita lo que entiende es que oye, ¿qué ha pasado? ¿qué esfuerzos habrá hecho esta persona? que las fibras del glúteo están súper demandadas ha hecho grandes esfuerzos tendré que volverme más fuerte tendré que volverme más grande esa zona tendrá que aumentar, tendrán que aumentar las fibras musculares tendrán que hacerse más grandes vale, pero esto no va a suceder del todo si no lo acompañamos con suficiente alimentación entonces, si nosotros a lo largo del día hemos comido muy poquito da igual que haya sido pan, pollo, arroz, lo que sea si es muy poquito, nuestro glúteo no va a tener energía como un coche, no va a tener suficiente como para llevarte hacia donde quieres para que ese músculo aumente debe ir acompañado de un exceso calórico que al final del día tú cuando te vayas a dormir tu cuerpo haya tenido más calorías, ¿vale? entonces, no se trata tanto de una comida porque tú en una comida dices pero yo es que desayuno esto, ¿está bien o mal? yo lo que quiero es que se me vayan los glúteos pues esa comida de momento, por sí sola no tiene un factor que aumente los glúteos o te aumente los brazos o te aumente la grasa de momento, eso son un conjunto de calorías de proteínas, de grasas, de carbohidratos que se van ingiriendo pasan por el hígado, tal, se van dividiendo el proceso de la digestión es muy complejo por ejemplo, las proteínas acaban dividiéndose entre las enzimas y esos procesos catabólicos de digestión en aminoácidos los carbohidratos se acaban recortando hasta ser moléculas de glucosa que van por el torrente sanguíneo van a depósitos de glucógeno las grasas, bueno, como podéis ver es un rollo que te cagas que si lo explicar aquí aburriría a más de uno y a más de una entonces, lo que quiero que entendáis es que una comida por sí sola no tiene el poder de hacer que un músculo aumente o incluso toda tu musculatura es el conjunto del día y que le hayas estimulado a esa zona si por ejemplo quieres que los brazos no te crezcan mucho no los entrenes tanto no demandes tanta intensidad y tanto esfuerzo y tantas series y volumen de entrenamiento a las zonas que no te interesan tanto y sin embargo, a la zona que quieres pues deberás entrenar de forma correcta con hipertrofia y acompañarlo, como he dicho con un exceso de calorías al final del día eso es lo básico ahora, ¿qué pasa si nos pasamos comiendo? sí, sí, yo estoy comiendo más mira, me como una barra de pan ahora me como un pastel ahora desayuno también esto los frijoles por la noche no paro de comer no paro de comer porque yo lo que quiero es ese exceso calórico lo que pasa es que si te pasas de comida te pasas de energía y la comida y la energía sale por todos lados y se acaba acumulando en forma de grasa en los depósitos de grasa que son los adipocitos ¿vale? entonces, cuando ya el músculo tienes la suficiente energía y dices oye, yo hasta aquí yo ya no necesito más se empieza a repartir por otras vías hay ciertas calorías que se necesitan para mantenerte con vida otras para, por ejemplo reservas como son las grasas entonces, si nos excedemos vamos a acumular más como grasa como podéis ver es complejo porque no es una comida en sí la que hace que se te aumenten los glúteos sino el conjunto pero como nos pasemos ya en exceso comiendo mucho, 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 mucho no va a haber más crecimiento de los glúteos o de cualquier otro músculo sino que se van a aumentar en forma de grasa entonces, tenemos que buscar ese equilibrio entre comer un poquito más pero no excedernos y es de esta manera en la cual un glúteo aumenta más o cualquier otra zona muscular demandando primero un entrenamiento en esa zona haciendo que el cuerpo entienda que se trabaja esa zona que requiere de más mejoras en esa zona aumentando las fibras de tamaño aumentando su capacidad de tolerar los entrenamientos y solamente si lo entrenamos de forma específica va a demandar eso si no, no si entrenamos, por ejemplo haciendo saltitos o rutinas de cardio en casa no estamos demandando esos procesos de aumento de tamaño de las fibras estamos demandando de quema de calorías entonces tenemos que buscar ese equilibrio y ingerir suficientes calorías pero las justas no pasarnos en exceso así que hasta aquí este vídeo espero que se haya entendido creo que es un poquito complejo pero quiero quitarle a más de una y a más de uno ese mito de ay pero yo tengo miedo de comer aguacate porque o si como aguacate se me va a los glúteos y si como pan he oído que es bueno para esto no, no hay ningún alimento que se vaya automáticamente a una zona tu cuerpo al final es un proceso de digestión y de donde va circulando todas esas moléculas por todo tu torrente sanguíneo y se demanda energía para todo por ejemplo yo ahora mismo que estoy grabando este vídeo estoy demandando energía y no es 100% de mis grasas ni 100% de carbohidratos ni 100% de proteínas es un poquito híbrido realmente ahora si yo por ejemplo salgo a caminar a paso ligero bastante rápido durante una hora lo que más habré demandado en cuanto a la captación de energía será de las grasas por el tipo de actividad física que estoy haciendo si yo por ejemplo entreno con pesas pues estaré demandando entre otras vías estaré demandando aparte de ATP y demás estaré demandando glucosa ¿vale? pero esto como os digo no es 100% una cosa u otra entonces es muy complejo nuestro cuerpo constantemente está tirando de hidratos de proteínas de grasas y va variando en base a lo que estamos haciendo y eso es durante todo el día incluso ahora que estás viéndome a mí tu cuerpo está consumiendo esas calorías entonces como podéis ver es un poquito complejo pero bueno espero haberte resuelto esta duda si tienes alguna que no he podido solventar en este vídeo por favor déjamela escrita en los comentarios y si quieres también un plan de entrenamiento gratuito hecho por mí para que entrenes bien tus glúteos de forma efectiva pues quiero que sepas que te lo dejo en la descripción tú cuando deslices ahora abajo en la cajita de descripción y le des a ver más vas a ver un enlace donde te invito a que pruebes un entrenamiento gratuito sin compromiso así que bueno espero que te haya gustado este vídeo sígueme en Instagram te mando un fuerte abrazo y nos vemos en próximos vídeos hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!